Esto, 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 lo llevan delante, siempre acuérdate, y bajamos acá, hoy, es uno, es uno, todavía no te pones cuando vea el otro, si recuerda, arriba, sobre el pie, porque a mi me interesa, es el pie, amargo, es la pierna, cuando le digan el pie arriba, es esto, porque estamos contareciendo la rodilla, para hacer el ejercicio, hoy, y cuando bajamos, acá, vamos, Arriba, 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 arriba ¿Está bueno? Vamos a hacerlo con esto, ¿no? Arriba Ahora, con fuerza, ¿sí? El mismo ejercicio, nada más que el otro Arriba No, espérame El mismo ejercicio, ¿sí? Para la alteración El mismo ejercicio, arriba Arriba ¿Bien? La derecha La derecha Arriba 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 Hacia abajo, siempre empuja Empuja la pierna ¿Abajo? ¿Abajo? Empuja, empuja Arriba 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 Pía arriba Baje Empuja 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 Bajamos Arriba 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 Empuja Empuja Hacia abajo 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 Arriba Ahí A En A ¡APH! A A Abajo Pa A Vamos aquí Arriba Vamos Hay mucho dolor Me cuesta levantar esa pierna Me siente más pesada Arriba 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 Y hacemos más Bajo No más Sigo hasta donde se pueda Bajo Ahora vamos a poner un poquito de forzador Hacia donde ustedes crean que lo pueden levantar, arriba ¿Si? Arriba 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 Hasta ahí poder Ok Siempre termina el ejercicio Dos Arriba 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 No duele Hasta atrás Esto directamente como de trabajo La cadera le duele ¿Si? No hace falta de movimiento que andan Ok, vamos a bajar un poco Ahora vamos a bajar los pies Están acá Más Ok Ahí estamos Vale, guardamos pierna Ahora vamos a hacer esto ¿Verdad que pierna? Arriba Si la mano arriba Uno y la mano Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Ahora estamos con fuerza Siempre estamos trabajando los pies Derecho Arriba 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 objects provck Arriba Arriba Matic Matic Lo �si No duele Torito Pal partition O clicking Tres La mano arriba Ahí, para abajo, un dedo, un poquito. Es poco dolor, pero es poco. Es poco, no es mucho. Pero para abajo, así. Los dedos también se mueven, ¿eh? Los dedos van hacia arriba y bajamos, ¿eh? Los dedos también mueven, ¿eh? Solos. ¿A lo más? Uno, arriba. Dos. Bájame los dedos. Muy, muy bien. Tres. Arriba. Muy bien. Baja. Arriba. Siente dolor. Ajá, ahí, ahí, ahí. Ok, bajamos. Ahí. Descansa. ¿Sí? Pues vamos con fuerza, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquito de fuerza. Arriba. Arriba, ¿no? Baja. 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 Muy bien. Baja. Baja. Arriba, arriba. Arriba. Bajamos 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 Ellos también se mueven Ellos también se mueven Ambos pies Solo los dedos Arriba y abajo Ambos pies Solo los dedos Abajo los dedos Solo los dedos Arriba Los dedos Bajamos Vean que pasa Otra vez Muy bien Efecta Muy bien Bien Ahora Vamos a subirlos un poco Más allá Más allá Vamos a volar rodillas Armas rodillas Vamos a llevar rodillas Si Vamos a levantar rodillas Si Vamos a subir Vamos, para adelante, arriba, voy a levantar la cadera, esto de aquí, vamos, vamos, despacho, arriba, apoyar mucho conmigo, ahí, dos, cuatro, ¿hay mucho dolor? Que sientes Internet, pienso que está ahí, está ahí, estoy moviendo al pie, para apoyarlo. Ok, vamos a hacer una mano, tres, ahí, bajamos, una vez quaternada, es que cambie, estiramos siempre, ahí, inst retractemos freely,do, solo vamos a meterse, bien, movimiento adentro y esfuerzo, todo lo que no estoy haciendo. vamos, ok, 7, acá, ok, vamos, 7, 3, 4, 5, 1, ahí está, retire, vamos, no, pues es madre de respiración, abre la boca para sacar el aire, vamos, una más, ahí está, lo podemos hacer ahora, ok, vamos a ver si podemos hacerlo decidido, vamos, 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 vamos,